Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Muchísimas gracias por estar conmigo de nuevo en otro videito de esta semana. Y el día de hoy vamos a estar preparando una receta juntos en la que va a ser una ensalada de brócoli. Y en lo personal me gustan mucho las ensaladas y por eso es que te quiero compartir esta receta. Y además también que el clima pues ya está poniéndose un poco más caliente, entonces ya estamos como más en el mood, en el ánimo de comer ensaladitas porque ya son un poco más frías. Entonces queda muy bien para el tipo de clima que ya estamos viviendo actualmente. Entonces quédate para que veas si te gusta esta receta y también para que me platiques en los comentarios si tú la harías. El brócoli como ya sabemos pues tiene muchos beneficios para nuestra salud. El brócoli tiene un alto contenido de hierro y ácido fólico, por lo que lo hace excelente para prevenir la anemia. También puede proteger la salud de tu corazón porque ayuda a eliminar el colesterol malo de tu organismo y así también previene enfermedades cardiovasculares. Algo súper importante es que protege tus huesos, ya que tiene un alto contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc. Y estos nutrientes son excelentes para mantener los huesos sanos y fuertes. Por último, también previene el estreñimiento, ya que el brócoli tiene un alto contenido de fibra. Y para esta receta vas a necesitar de 5 a 6 tazas de brócoli picadito, una taza de queso cheddar rallado, dos tercios de taza de arándanos secos, un tercio de taza de cebolla picada, media taza de semillas de jem, una taza de mayonesa, sal y pimienta al gusto. Y para el brócoli vamos a necesitar ya sea brócoli que ya viene cortado en una bolsita o que tú compres la cabeza del brócoli y pues la apartas también para que te queden pedacitos más finitos. Entonces, pues de cualquier forma la puedes utilizar. Y en esta receta yo no quise utilizar ningún alimento de origen animal, por eso hasta el queso también va a ser de productos de origen vegetal o vegano. En este caso, este queso cheddar es uno que me encontré en el Trader Joe's y está hecho en su mayoría de papa, inclusive otros ingredientes, pero igual tiene ese saborcito al queso cheddar de origen animal. Los arándanos nos van a dar esta textura un poquito más crunchy a la ensalada y también va a dar como un toquecito dulce que pues a la vez va a balancear muy bien con todos los sabores que vamos a estar teniendo en esta ensalada y tú puedes utilizar de cualquier marca, cualquier tipo que te guste. Estas son las que yo voy a estar utilizando y la verdad es que me gustan mucho porque sí tienen un sabor bastante dulcecito y también pues bueno, puedes utilizarlas ya sea mucho o poquito, eso ya va a depender de tu gusto. Yo la medida que te doy pues es una sugerencia, pero ahora sí que también es al gusto tuyo. Y también pues la mayonesa que vamos a utilizar va a ser vegana, que no tiene alimentos de origen animal y también va a dar ese mismo sabor que una mayonesa tradicional. Entonces esta es la que yo voy a estar consumiendo, bastante rica, bastante saludable. Te recomiendo que la utilices y la pruebes si aún no lo haces. Esta receta es muy fácil de hacer, solo tienes que cortar el brócoli en pedazos más pequeños para que así los puedas comer mejor. Y una vez que ya están cortados, los tienes que poner en un bowl o un tazón y hay que combinar el queso, los arándanos, las semillas de hemp y la cebolla. También a esta mezcla vas a añadir la mayonesa, la sal y la pimienta al gusto. Lo que puedes hacer también es agregar un poquito de aceite de oliva para dar un poco más de suavidad a los ingredientes. Y listo, lo que tienes que hacer es revolver y mezclar todo súper, súper bien y listo. Ya tienes tu ensalada saludable. La puedes comer así sola o sobre tostadas, en tacos. También puedes agregar otros ingredientes como aguacate, jitomate o limón. La ventaja de hacer esta receta es que es apta para toda la familia. Además que es un buen método para incluir más verduras o vegetales en tu alimentación. Y como toda ensalada, puedes agregar más verduras de tu elección para así incrementar los nutrientes de tu comida. De verdad que el brócoli combinado con la mayonesita y las cranberries, me creas que es la primera vez que pruebo esta combinación de brócoli con los arándanos. Y el queso cheddar, la verdad que es una combinación que tiene un balance muy bueno. Entonces no te sabe ni muy dulce, ni muy salado y los sabores me encantan. Y como ya te platiqué antes, yo soy fan de las ensaladas. Así es que esta ya va a estar dentro de mi repertorio. Y eso ha sido todo por el día de hoy amigos. Espero que te haya gustado esta receta y sobre todo que te den ganas de prepararla y comer esta ensaladita rica y saludable en este tiempo de calor. Acuerda también de suscribirte a este canal y darle like si te gustó este video porque también de tus comentarios y de todas las dudas que me dejas en estos videitos es también que hago estos nuevos temas para ti. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Fresa Maranto en cualquier red social de tu preferencia. Estoy en Pinterest, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram. En cualquier red social me encuentras. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!